El programa dual, por ejemplo, es una formación dual, es un programa mixto de formación y empleo. Luego tenemos el programa CREA, que va dirigido a colectivos muy específicos, pero que el CREA es la joya de la corona de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en la parte de formación profesional, porque va dirigido a colectivos muy específicos. A las mujeres víctimas de violencia de género, desempleados, gente de inclusión social, enfermos mentales, discapacitados... Es decir, a colectivos que lo tienen muy complicado a la hora de acceder al empleo, pero que demuestran en estos programas que pueden cualificarse al igual que cualquier otro desempleado de la región y les damos una oportunidad de tener un contrato laboral. La empresa ASICEM, Agencia de Colocación Empresarial por el Servicio Nacional de Empleo, presentó sus programas mixtos de formación y empleo. La empresa ASICEM, Agencia de Colocación por el Servicio Nacional de Empleo, presentó sus programas mixtos de formación y empleo, CREA, Dual de Empleo y Formación Plus, que promueven la formación con la realización de prácticas remuneradas en un entorno productivo real, cuyo fin es el de facilitar la inserción en el mercado laboral de las personas desempleadas, con la colaboración de instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro. En esta iniciativa participan importantes empresas de Puerto Llano, Almodóvar y Argamasilla de Calatrava, que con los cursos en tubería industrial, mecanizado por arranque de viruta y servicios de restaurante, esperan llenar las vacantes de empleo con personal formado y cualificado dentro de sus propias empresas. Este proyecto permite a los seleccionados formarse en estas tres áreas y posteriormente tener prácticas pagadas durante un año en las empresas que así lo han solicitado. La formación profesional para el empleo, a través de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, está haciendo un esfuerzo por intentar llevar a alumnos desempleados o personas desempleadas a intentar buscar unas fórmulas nuevas de empleabilidad. La Junta está creando unos programas mixtos, Dual Empleo, Formación Plus y CREA, donde busca la alternancia de los alumnos, tanto en formación como en el mundo laboral. En el caso de Puerto Llano, que además contamos con magníficos profesionales, lo ha dicho la directora general y lleva razón, pues no está de más tener esa formación más especializada, porque aquí la metralurgia, el metal, la renovable y la tecnológica, es algo que es muy significativo. Esa formación es necesaria, tanto para la gente que quiere encontrar un empleo afín, como los que ya están trabajando para consolidar aún más en su puesto de trabajo. Es absolutamente necesario, así lo entiende la Junta de Gobierno, así lo entiende la Junta de Comunidades, ya lo ha explicado muy bien la directora, y ayer lo explicó magníficamente el vicepresidente, con lo cual estamos muy contentos de que se tomen estas iniciativas, que además se hagan aquí en Puerto Llano, y que además contemos con la colaboración de todas las empresas. Para nosotros es muy importante que centros como el que capitanea Eusebio, nos ayude a tirar para adelante, porque nosotros la verdad es que los recursos que podemos tener de cara a preparar documentación, a preparar este tipo de programas, quizás estamos más limitados, y tener a empresas que nos apoyen en este tipo de programas, pues es muy importante, muy gratificante. Lo cierto es que nosotros ya llevamos años colaborando en este tipo de actividad, estamos normalmente con Virgen de Gracia, que estamos llevando siempre chicos allí a formarlos en la práctica, que nos están brindando, con los salesianos también llevamos ya como 8 o 10 años también colaborando, después, pues claro, los más preparados, normalmente nos quedamos con ellos, y bueno, en nuestro caso concreto, en este caso, pues doble, digamos, satisfacción, tanto por formar a los chavales, como por la parte de que son personas en una situación un poquito más especial, entonces, pues echarles también una mano en ese sentido.